Durante agosto de 2021, la línea de emergencia 911 recibió en promedio 40 llamadas diarias de mujeres pidiendo auxilio. En 7 de cada 10, las autoridades identificaron que se trataba de caso de violencia familiar. Lo anterior de acuerdo con datos brindados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual detalló que en total en agosto se documentaron 1.245 llamados al 911 de mujeres, 49 más que en julio cuando se sumaron 1.196. Gracias por ver el video.